Con la suerte, el haberte conocido, muestra de caso, cantamos de Dios, si no más te vuelvo, no voy a ver. O donde quieras, que yo voy y siempre te busco, con la esperanza, de mirarte solo un momento, yo no te culpo, por sentir lo que ahora siento, vuestra alejante, me ha robado a Dios, si no más te vuelvo a ver. Es en el YouTube, en el Instagram, la de, si, en el Instagram. A las maianitas. A las maianitas, no, apenas, por la verdad. Lo vemos que yo, con gente la verdad, desde este año y sin mayo, no te quedamos como no había byado para abajo, pero, y la gran señora ya anda haciendo la música. Gracias a 39 personas que nos van conectando, yo sé que ya es un poco tarde, pero aquí vamos por eso va a haber muchos escándalos, va a haber muchos sketches por el momento. Ustedes saben que es domingo, ¿verdad? Sí. Domingo familiar, muy bonita, dejándome todo el café. Ustedes saben que yo así soy siempre, yo tengo la copa, vamos tomando la copa. Gracias, 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 gracias. Gracias. a la mañana en que vengo hasta la tarde venimos todos con gusto y placer a felicitar por eso por eso y después de grande lo siento y lo siento y en la final del monarismo cada rojo y la rojo de los filetes cuéntrate mía madre ni alucía la vida huy y la crece amaneció Saludos a todos, saludos a todos, gracias a tu compañera, acaso así, que acá soy yo, Amén, por favor, más de nada, vamos, y por favor, más de nada, vamos. Amén. 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 No, así ya no puedo. Gracias. Díselo bien. Ahí está una otra vez, eh. Ahora, gracias. Y se va a poner el pago en el iguas. Mira. Mira. Pero toda la hermosa gente por este molesto. ¡Para menos! ¡Que la esperan, adiós! Yo voy a pelear en borracha. ¡Hasta va! ¡Hasta va! ¡Hasta va! ¡Hasta va! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!